Doctor, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a exponer el día de hoy es sobre los métodos diagnósticos en neurocirugía. Vamos a empezar con lo que son los estudios de imagen no invasivos. Y tenemos a lo que es la radiografía de cráneo primero. Esta, como sabemos, es muy solicitada sobre todo en el ambiente de emergencia. Es usada en traumatismo craneal con sospecha de fractura ósea. También cuando hay alguna herida penetrante o un cuerpo extraño radiopaco. También vamos a usar este método como cribado antes de pedir otras pruebas. Y bueno, tiene un alto impacto en lo que es el nivel de ingresos hospitalarios. Debido a que el traumatismo craneal puede ir acompañado de un traumatismo cervical, la radiografía convencional cervical está indicada en pacientes sobre todo con lesión de cráneo que tienen signos o síntomas. Y en pacientes con afectación neurológica. Como vemos en la imagen, tenemos una vista lateral donde vemos sobre todo el hueso frontal, el parietal, el occipital, el conducto auditivo externo, la primera y la segunda vértebra cervical, la silla turca, el seno axilar y el ángulo de la mandíbula. Respecto al estudio cráneo cervical, este va a ser fundamental para ver lo que son anomalías cráneo cervicales, como la invaginación y la impresión vacilar, por lo cual se van a usar diversas líneas imaginarias. Estas las vamos a usar tanto en la radiografía como también en lo que es la resonancia magnética o también en otros estudios de imágenes. Tenemos primero la línea de Weckenheim, que va a ser una línea imaginaria paralela al eclibus. Esto también puede darse como angulación. Este va a pasar tangente a lo que es el aspecto posterior del proceso odontoides. Tenemos a la línea de Fischgol o bimastoidea, que va a unir ambos surcos digástricos y va a tener como característica que la odontoides y las astas laterales del atlas deben estar por debajo de esta línea para cuando no surgiera una patología. Y luego tenemos la línea de McGraw. Acá hay una falla en el escrito. Este es la línea de McGraw, que va a ir de la parte anterior del occipital a la parte baja del clibus. Va a ser trazada desde el vación hasta la opistión, es decir, en el agujero magno. Y evalúa el descenso de lo que es el contenido craneal. También tenemos que tener en cuenta los planos del cráneo, al igual que hemos estudiado los planos del cuerpo. Vamos a tener un plano sagital y también un plano coronal que nos va a ayudar en la vista de estas imágenes. También tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de ventana radiológica, que va a ser un hueso que usamos de alguna parte del cráneo que nos va a permitir ver el interior. Estos suelen ser, por lo general, huesos planos sin rugosidades que nos permitan visualizar de mejor manera. También el concepto de muro radiológico, que van a ser huesos duros con superficies rugosas, que van a impedir ver lo que hay detrás, nos van a impedir una visión clara de lo que son las estructuras. También tenemos que tener en cuenta lo que son las proyecciones radiológicas, que van a usar angulaciones que van a constar de dos coordenadas. La primera, una angulación sobre el plano sagital y la segunda, una angulación sobre el plano órbito-meatal. Vamos a tener primero las proyecciones radiológicas bilaterales y simétricas. Tenemos a la Schuller II, o frontonazo flaca, que se va a realizar en posterior. Como vemos en la imagen, es una proyección estándar de cráneo y su angulación va a ser de cero grados y cero grados. Y esta va a ser indicada para ver los peñascos en las órbitas, los senos frontales, el hueso frontal y también ambas ramas del maxilar inferior. Luego tenemos a la Coldwell, que es una proyección negativa en cero grados y menos quince grados. Se va a hacer tanto en antero-posterior como en postero-anterior, según lo que se quiera ver en la placa. Generalmente, si pedimos una postero-anterior, es para ver los bordes superiores de las porciones petrosas de los huesos temporales. Y si pedimos una antero-posterior, para ver lo que es la silla turca. Como en esta imagen, podemos observar los senos frontales, el esfenoides, el seno etmoidal y también lo que es el seno maxilar. También vamos a tener a la Mahoney, que esta se va a realizar en una proyección postero-anterior, como vemos en la imagen, con una angulación de cero grados y de menos veinticinco grados. Esta se va a usar sobre todo para ver las órbitas y senos maxilares completos y no va a ser una proyección buena para ver todos los senos paranasales, pero sí para ver lo que es el suelo de las órbitas. También vamos a tener una angulación de cero grados y menos cuarenta y cinco. Esta se va a hacer en una proyección postero-anterior, como vemos en la imagen. Se tiene que hacer con el paciente en bipedestación y a veces se realiza con la boca abierta para ver sobre todo lo que es el seno esfenoidal. No se debe realizar en pacientes de cúbito y se utiliza para ver todos los senos paranasales, pero en conjunto, no por separado. Y también para ver los agujeros rasgados posteriores o libulares. Como vemos en la imagen, vamos a poder observar los senos frontales, el seno esfenoidal, el seno esfenoidal posterior, los senos maxilares y acá el paciente con la boca abierta, el seno esfenoidal. También tenemos a lo que es la proyección submentoniana, que se va a hacer en postero-anterior, la angulación es de cero grados y menos setenta. Esta proyección va a ser específica para ver lo que son los agujeros rasgados posteriores o yugulares. Vemos en la imagen acá el agujero oval, el agujero redondo menor, también vemos el agujero rasgado anterior o el carotirio, también podemos ver el ala mayor del esfenoides. Acá el tabique nasal, los senos esfenoidales, también el mastoides, las celdillas y la cavidad orbitaria. También tenemos la proyección de Hirsch, que va a ser una proyección de la base del cráneo con una angulación de cero grados y menos ochenta grados. Esta es la única proyección donde se va a usar o va a ser necesario angular el tubo de rayos X y también al paciente, ambos, y se realiza en antero posterior. Se debe angular al paciente todo lo que se pueda hasta los ochenta grados y también se angula el tubo de rayos X. Esta se usa para ver sobre todo los senos esfenoidales y esfenoidales y se va a ver lo que es la fosa media, el hueso esfenoide, los agujeros también de la base del cráneo. También tenemos a la proyección de Tone, que se hace en antero posterior con una angulación de cero grados y más veinticinco y sirve para ver lo que es la fosa posterior, el hueso occipital, los peñascos, el dorso de la silla turca, el agujero magnum y los conductos auditivos internos. Como vemos en la imagen, el agujero occipital, la silla turca con la posis crinoides posteriores, la sutura sacital, la parieto occipital, también el peñasco y la cresta occipital interna. Luego tenemos las proyecciones bilaterales y simétricas. Primero vamos a tener dentro de estas a la lateral del cráneo. Como vemos en la imagen, se pone el planosagital del paciente, tiene que ser paralelo a la placa y en consecuencia el plano orbitometal tiene que ser perpendicular a la placa. Entonces se tiene que centrar a dos traveses de dedo, por delante de un conducto auditivo externo y sirve para ver lo que es la base de cráneo, techos de las órbitas, la fosa media, la bóveda craneal y el macizo facial, como vemos en la imagen. Donde podemos observar lo que son los senos frontales, el techo de la órbita, también la apófisis crinoides, la anterior, la apófisis crinoides posterior, también los senos estenoidales, los peñascos, las celdas mastoideas, la protuberancia occipital interna, la sutura coronal, también la sutura parieto occipital. También vamos a ver lo que es la silla turca, el clibus y también los senos maxilares y las ramas de la mandíbula. Si acercamos un poco lo que es toda la estructura para ver la silla turca, ahí vamos a ver la apófisis crinoides posteriores, la anterior y también los senos estenoidales. También tenemos a la proyección Schuller 1, que va a ser en el plano sagital, el paciente tiene que estar en el plano sagital, tiene que ser paralelo a la placa y en consecuencia el órbito medatal tiene que ser perpendicular y un rayo angulado en 30 grados, como vemos en la imagen, y sirve para ver lo que es mastoides, también el conducto auditivo externo, el interno, el conio mandibular y la articulación temporomandibular. También tenemos la proyección de huesos propios que va a ser realizada sin el buqui, por eso hay que vigilar los datos de disparo y el paciente se coloca como en la proyección lateral del cráneo y se va a centrar en lo que es la nariz y sirve para ver los huesos propios exclusivamente. Y también la desenfilada de mandíbula, donde el paciente apoya el arco mandibular sobre la placa y el tubo se va a angular a 25 o 30 grados y se va a centrar en lo que es la zona de la papada. Esto sería lo referente a radiografía del cráneo y vamos a pasar a lo que es la tomografía del céfalo, que también como sabemos es uno de los exámenes más solicitados en los servicios de emergencia y también para llevar un control de nuestros pacientes y se va a indicar a todo paciente que ingresa por haber sufrido un traumatismo cefalo craneal o también con sospecha de accidente cerebro vascular agudo. Tenemos que tener en cuenta en la tomografía los parámetros de la imagen, sobre todo el nivel de ventana. Como vemos el que va a usar más es las estructuras óseas que van de 2.800 en ventana y el nivel 600. Las más bajas van a ser las con la ventana de 80 del cerebro y también las que están en una escala media son la subdural que va de 130 a 370 y el 50 a 100 en el nivel, que nos va a evidenciar más una... va a ser muy parecido a lo que es el paréntema, va a ser lo más cercano. Entonces tenemos que seleccionar una escala de grises para evidenciar las estructuras que queremos evaluar. Y vamos a tener para esto tres ventanas. La ventana de cerebro, de hueso y la ventana sublural. En la ventana de cerebro, como vemos en la primera imagen, es para ver lo que es el paréntema, la sustancia gris, la sustancia blanca. Las estructuras que van a contener líquido se van a ver oscuros. Y las estructuras óseas se van a ver muy hiperdensas. En la ventana de hueso la vamos a usar para visualizar de mejor manera la bóveda cráneana y también la base de cráneo. Y la ventana subdural, que es intermedia a las dos primeras ventanas, para ver lo que son las colecciones hiperdensas, ¿no? Como colecciones hemáticas, por ejemplo, en estadio agudo. También tenemos que tener en cuenta lo que son las densidades. Vamos a tener una densidad intermedia o gris, donde vamos a poder ver de mejor manera el encéfalo. También una densidad hipodensa, más oscura, donde vamos a poder ver lo que es la grasa, también el aire y también el agua, ¿no? Como el líquido cepalorraquidio. También una densidad más hiperintensa, brillante, más blanca, que donde vamos a poder ver sobre todo lo que es el calcio y también la sangre, ¿no? Por ejemplo, acá dentro del índice. También vamos a tener la tomografía sin contraste y con contraste. En la tomografía como contraste resalta, que es el polígono de Willis, como vemos acá en la imagen, donde se resaltan la arteria cerebral media derecha, el segmento de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Y luego tenemos algunos artificios que debemos tener en cuenta en la tomografía, como son los de base de cráneo, que se van a dar a nivel de los peñascos y es así que se van a liberar líneas hipodensas y hiperdensas, ¿no? Intercaladas, que van a dificultar que veamos las estructuras en la base de cráneo, sobre todo. También otros artificios por estructuras metálicas, como acá, que se van a proyectar líneas muy hipodensas, ¿no? Que se van a irradiar. También hipodensas y hiperdensas, ¿no? También vemos cuando el paciente está en movimiento, sobre todo esto en pacientes con estado de conciencia alterado, el movimiento va a producir también estas líneas muy hiperdensas, que no nos van a permitir ver las estructuras y también en la ventana ósea vamos a ver lo que es el doble contorno, ¿no? Que significa que ha habido un movimiento en el del paciente. Respecto a la anatomía radiológica normal en la tomografía, vamos a ver que va a haber tres niveles muy importantes, el nivel del tonco cerebral, el de los ganglios basales, el nivel de ventículos laterales, ¿no? Los cortes a los niveles. Primero vemos un corte a nivel del tonco cerebral, donde vamos a ver como características de lo que es la cisterna supracelar en forma de estrella. También, bueno, en esta imagen podemos ver lo que es el cuarto ventrículo, las proyecciones temporales del ventrículo lateral, los lóbulos, ¿no? El temporal y también acá en la parte de atrás del cerebelo. A nivel de los ganglios basales, donde podemos ver el corte tradicional de la carita, en forma de carita, vemos acá las astas frontales del ventrículo lateral, también el tercer ventrículo, la cisterna cuadrafuminal y, bueno, acá también vemos la cisterna de silio, ¿no? Y también podemos ver lo que es la cabeza del microcaudado, el núcleo lenticular y también el tálamo óptico. A nivel de los ventrículos laterales, bueno, vamos a ver obviamente acá en amplitud ya lo que son estos ventrículos y, bueno, también los lóbulos, ¿no? El frontal y el paredal en este caso. Bueno, respecto a la semiología ya radiológica, tenemos que tener en cuenta cinco parámetros. Ver primero las asimetrías, luego si va a haber evidencia de sangre, de hemorragias. Después, analizar todo lo que es el cerebro, los espacios de líquidos cefaloractivos y, por último, el cráneo y las partes blandas. Entonces, en las asimetrías, tenemos que tener en cuenta que el encefalo es simétrico, ¿no? Si lo partimos con una línea en dos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Como en esta imagen, ¿no? Que vemos una área hipodensa en el hemisferio cerebral derecho, que no se corresponde con el lado izquierdo, ¿no? Entonces, veríamos una asimetría. En este caso, vemos que los espacios de líquido cefaloractivo en el hemisferio izquierdo tienen menos volumen que en el derecho, ¿no? También hay otra asimetría. Y también evidenciamos una hemorragia sufaragnoidea en el lado izquierdo. También, bueno, el segundo paso era ver si había hemorragias. La sangre, como acá que tenemos una hemorragia sufaragnoidea, ¿no? En la cisterna supracelar vemos cómo a... Como este hemorragia está invadiendo todo lo que es la cisterna supracelar, la cisterna cildiana y la cisterna de troncales. También acá en la segunda imagen observamos un hematoma subdural con una colección de semiluna, ¿no? Planta a la izquierda está ejerciendo un efecto de masa y desplaza la línea media hacia la derecha. También acá en esta imagen vemos ya un hematoma intraparegimatoso con hiperdensidad en la cabeza del núcleo caudado y va a estar rodeado por un halo hipodenso y que nos dice que es una hemorragia parenchimatosa con efecto de masa, ¿no? En el hasta temporal, el cuarto ventrículo. Y luego tenemos que ver lo que es el cerebro. Acá tenemos una estructura hipodensa que representa un meningioma calcificado extraxial y va también a tener estos ángulos agudos, ¿no? En su unión con la dura. Acá tenemos una estructura hipodensa en el área córtico-subcórtica occipital y para sagital derecho y por efecto de masa da colapso a lo que es la prolongación occipital del ventrículo lateral. Y también tenemos acá una algo más isodenso, una estructura más hipodensa que va a estar en el hemisferio cerebral izquierdo, un nódulo en la región temporobasal y va a tener, como vemos, un edema, ¿no? En forma de dedos, como un edema perilesional dígitiforme. Luego, por último, tenemos que evaluar lo que son el cráneo y las partes blandas. En la ventana ósea va a ser ideal, ¿no? Para evaluar lo que es la bóveda craneal. Acá vemos una lesión ósea líptica de características expansivas, ¿no? Y si vemos la misma lesión, pero una ventana paréntima, vemos la formación, una formación más hiperdensa. Luego tenemos acá estructuras anatómicas más importantes, ¿no? Sobre todo a la altura de lo que es, este, los, para ver lo que son los núcleos, ¿no? Como vemos la cabeza del núcleo caudado, la cápsula, el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla, el brazo posterior, el putame, el globo pálido y también el tala. También tenemos que tener en cuenta que una tomografía craneal urgente, un traumatismo en su falo craneal se debe dar cuando hay alteración del nivel de conciencia con un Glasgow menos 15, una evidencia de fractura en la radiografía cinta de cráneo, también una convulsión focal o prolongada post-trauma, síntomas persistentes como vómitos, cefalea, alteración del comportamiento, la pérdida de conciencia, si es mayor de 1 a 5 minutos. También si hay signos de focalidad neurológica, si hay anisocoria, si hay la sospecha de fractura de base de cráneo y también con hundimiento, si hay lesiones penetrantes, si hay signos de hipertensión intracranial, sobre todo en adaptantes, si hay un abombamiento de fontanelas y una diástesis de cinturas y si hay también factores predisponentes de lesión intracranial después de un traumatismo en su falo craneal como las coagulopatías y también si ha habido un mecanismo de un trauma con alta energía. Ahora tenemos la resonancia magnética, como sabemos este es un método mucho más complejo. La primera imagen, el plano coronal y el plano sagitario, el plano sagitario de la ¿Me escuchan? ¿Chicos me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, estoy bien. Ya, doctor, parece que no me escuchaba. Ya. Ya seguimos. Lo tenemos que tener en cuenta esos tres planos y también las secuencias, ¿no? Que son importantes, las más usadas porque hay muchas, pero las más usadas son la T1, la T2 y la FLEG. Tenemos que diferenciarlas porque tanto en la T1 y en la T2 va a haber sobre todo diferencias en lo que es el agua, que en la T1 va a ser hipointenso y en la T2 va a ser hiperintenso, ¿no? Como vemos en la imagen a nivel de las estructuras que contienen el líquido cefalorractivo y también en lo que es la grasa, ¿no? Que se van a diferenciar en T1 es más hiperintenso y en T2 más hipointenso. Respecto a la anatomía radiológica normal en lo que es la resonancia en la secuencia T1 un plano axial tenemos a podemos ver a nivel de un corte en el tronco encefálico a lo que es la cisterna supracelar también al cuarto ventrículo también a lo que es la prolongación temporal del ventrículo lateral y ya hablando dentro de estructuras del paréntema al lóbulo temporal al lóbulo occipital al cerebelo y también la protuberancia anular a nivel de un corte de ganglios basales podemos ver que es el hasta frontal del ventrículo lateral el tercer ventrículo la prolongación occipital del ventrículo lateral y acá la cisterna silviana también en las estructuras del paréntema vemos a la cabeza del núcleo caudado al núcleo lenticular también al talamo óptico al lóbulo frontal y también al lóbulo de la ínsula y también a los bueno y sí todos los lóbulos también los en los ventrículos en el corte de nivel de ventrículos laterales observamos estos ampliamente y también los lóbulos como el frontal para eso respecto a la semiología radiológica debemos tener en cuenta su localización como vemos en la imagen es un esquema de un cerebro normal y acá vemos una lesión que ocupa el espacio extraccial que va a estar en contacto con el típtocraniano y va a tener el paréntema comprimido haciendo un efecto de masa y desplazando y acá tenemos en este esquema una lesión intraaxial que va a estar rodeado por sustancia blanca en casi todo su perímetro y va a tener también comprimido el espacio subaracnoideo pero no va a comprometer lo que es la bóveda cráneo también tenemos que tener en cuenta que la resonancia magnética nos va a dar más o menos imágenes según el cálculo del tiempo de evolución de las hemorragias cuando es un hiperagudo cuando un estadio hiperagudo de menos de un día en T1 vemos una lesión más intensa y en T2 una más hiperintensa cuando es agudo de una tres días en T1 una hipo una disintensa y en T2 una hipointensa cuando es de cuatro a siete días en T1 vamos a ver una lesión más hiperintensa y en T2 una hipointensa si va de ocho a catorce días en ambos vamos a ver lesiones hiperintensas y si es crónico en ambas más van a ser hipointensos entonces acá vemos un ejemplo de una metástasis de melanoma donde vemos acá en una imagen en T1 sin contraste vamos a ver una lesión única de forma redondeada que va a ser intraaxial y va a tener una señal hiperintensa si lo comparamos con el paréntema es una lesión hiperintensa y en la segunda imagen que es una imagen en T2 sin contraste vamos a ver la misma lesión pero va a ser más hipointensa más oscura que la sustancia blanca y va a tener un halo hiperintenso que va a ser un edema perilesional y va a ser se va a observar igual que el agua como el líquido cefaloractico este es un esquema para diferenciar cuando estamos frente a una tomografía o a una resonancia magnética en T1 o en T2 si el cráneo es blanco bueno podemos estar ante una radiografía o ante una tomografía pero si no lo es es una resonancia magnética si la sustancia blanca es blanca vamos a vamos a ver que es una imagen T1 si no es blanca tenemos que fijarnos al líquido cefaloractico y si el líquido cefaloractico es blanco estamos frente a una T2 y si no estamos frente a una FLE también otro estudio que no no invasivo que tenemos es el ultrasonido craneal que va a utilizar ondas sonoras para producir fotografías del cerebro y del fluido cerebro espinal y se va a realizar más comúnmente como vemos en las imágenes en infantes ya que sus cráneos no están formados todavía completamente y va a evaluar lo que es el flujo sanguíneo a través de las arterias más importantes este va a ser un método no invasivo más seguro y no va a utilizar lo que es la radiación ionizante vamos a tener dentro de esto al ultrasonido de cabeza y al doppler transcranial en el ultrasonido de cabeza va a producir imágenes del cerebro y del fluido cerebro espinal y que va a estar contenido dentro de los ventrículos cerebrales y esto va a ser por ondas de ultrasonido que no van a pasar fácilmente a través del hueso por lo que no por lo que el examen se va a realizar comúnmente en niños pequeños y en los que el cráneo no se ha formado completamente el espacio de estos huesos del cráneo va a proporcionar como ya habíamos visto una ventana que va a permitir observar las las el que va a permitir pasar libremente hacia hacia las vistas hacia el cerebro ¿no? también el transcranial que nos va a evaluar lo que es la dirección la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias más importantes este tipo es por ultrasonido y se utiliza también durante los procedimientos quirúrgicos para monitorear el flujo de sangre en el cerebro las indicaciones en niños son en hidrocefalia en agrandamiento de los ventrículos en el sangrado dentro del tejido cerebral o los ventrículos en el daño en la materia blanca del tejido cerebral las anormalidades congénitas y para localizar una infección o un tumor y en los adultos está indicado para localizar y evaluar lo que son masas tumorales durante la cirugía del cerebro ¿no? facilitando su remoción y esta realizarla sin riesgos sus beneficios perdón por la por el lapsus acá es sus beneficios es que no es invasiva es ampliamente disponible es fácil de utilizar y es menos costoso ¿no? que los otros exámenes que habíamos visto las imágenes son extremadamente seguras y no van a utilizar radiación y va por por cenar una imagen clara de los tejidos blandos que no se visualizan bien en las imágenes por ejemplo con rayos X y también vamos a tener a la tomografía por emisión de positrones que esta va a explorar procesos bioquímicos en vivo mediante el uso de radiofármacos ¿no? como el fluor-18 desoxiclucosa los cuales van a emitir positrones y esto ha permitido que el saber el proceso fisiológico básico y fisiopatología de las enfermedades sobre todo oncológicas también cardíacas y también otros órganos ¿no? como el riñón porque también este examen se va a usar juntamente con otros exámenes como la resonancia magnética sobre todo para ver lo que es los tumores cerebrales lesiones tumorales por ejemplo en este cuadro tenemos en el diagnóstico podemos ver lo que es el grado de malignidad la guía para biopsias y pronóstico y para el post tratamiento la persistencia tumoral el monitoreo de la respuesta terapéutica y la diferenciación entre recurrencia y necrosis ¿no? entonces vamos a usar esta unión de exámenes para lo que es la guía para biopsia para el pronóstico para el monitoreo post radioterapia y para las metástasis cerebrales ahora vamos a hablar sobre los estudios invasivos siguiente por favor tenemos a la función lumbar la función lumbar con el examen del quidocifalorraquidio va a ser una herramienta de diagnóstico importante para para varias patologías tanto afecciones neurológicas infecciosas y no infecciosas la función lumbar no urgente está indicada en el diagnóstico de las siguientes condiciones puede ser en meningitis carcinomatosa en meningitis tuberculosa hidrocefalia normotensiva y sífilis del sistema nervioso central así como también vasculitis del sistema nervioso central en las afecciones en las que la función lumbar rara vez es diagnóstico para ir pero sigue siendo útil es en el caso de esclerosis múltiple del síndrome de Guillain-Barré siguiente por favor la punción lumbar también se requiere como una maniobra terapéutica o de diagnóstico en las siguientes situaciones se puede utilizar en la anestesia espinal en la administración intratecal de quimioterapia también en la administración intratecal de antibióticos y en inyección de medios de contraste para la mielografía o la cisternografía las contraindicaciones de la punción lumbar no existen contraindicaciones absolutas para realizar este procedimiento pero se debe tener precaución en ciertos pacientes como es el caso de posible aumento de la presión intracronial con el riesgo de presentar hernia cerebral también hay que tener cuidado en casos de trombocitopenia u otras diastesis hemorrágicas también en el caso de sospecha de absceso epidural espinal siguiente por favor bueno en la técnica para realizar la fusión lumbar primero tenemos la técnica aséptica que primero se va a limpiarse lo que es la piel con el alcohol y un desinfectante como es el caso de la pubidona ayudada o la clorexidina a 0,5% en el alcohol al 70% se debe dejar secar el antiséptico antes de comenzar el procedimiento luego vamos a seguir con la colocación se puede realizar la punción lumbar con el paciente en decúbito lateral o decúbito prono o sentado en posición vertical se prefieren las posiciones de decúbito lateral o decúbito prono sobre la posición herida porque esto nos va a permitir una medición más precisa de la presión de apertura los puntos más altos de las crestas ciliacas deben identificarse visualmente y confirmarse mediante la palpación y hacer una línea directa que los una así esto nos va a seguir como una guía para para reconocer el cuerpo de la vértebra lumbar la aguja espinal puede insertarse de forma segura en el espacio suforarnoideo entre la vértebra lumbar L3 y la L4 o puede ser también la L4 y L5 ya que estas están por muy por debajo de la determinación de la menulia espinal en la mayoría de los pacientes luego también este procedimiento va a necesitar la infiltración de anestesia local en la cual podemos utilizar la lidocaína en el espacio intervertebral lumbar previamente identificado y se inserta una aguja espinal de calibre 20 o 22 que contiene un estilete en el espacio intervertebral lumbar siguiente por favor aquí tenemos la imagen del paciente que se encuentra recosada en la posición lateral y vemos que la aguja se inserta a nivel de L4 y L5 las complicaciones de este procedimiento puede ser dolor de cabeza posterior a la punción lumbar también en algunos casos puede provocar infecciones sangrado hernia cerebral o también puede presentar síntomas neurológicos como es dolor radicular o entumecimiento también puede presentar dolor de espalda la punción lumbar va a ser esencial o extremadamente útil en el diagnóstico de infecciones bacterianas fúngicas en el caso de micobacterias y también infecciones virales del sistema nervioso central esto nos va a ayudar en el diagnóstico también de hemorragias sufragnoideas o en algunos casos en emplacias malignas del sistema nervioso central o también en enfermedades desbilizantes también tenemos en el síndrome de Guillain-Barré siguiente por favor como otro examen tenemos a la angiografía ese examen emplea rayos X y material de contraste para observar el interior de las arterias se utiliza un catéter que permite examinar los vasos sanguíneos del cerebro para identificar anomalías como aneurismas malformaciones arteriovenosas tumores y enfermedades como la terosclerosis siguiente por favor como otro examen tenemos a la neumencefalograma este va a ser un procedimiento de la neuroradiología que tiene como objetivo poner en evidencia en una placa radiográfica el sistema ventricular y también los espacios o farahmoideos después de la sustitución de líquido cefalorraquí por aire u oxígeno u otro gas mediante la punción lumbar la neumencefalograma fue un procedimiento que fue ejecutado durante los primeros años del siglo XX pero resultaba extremadamente doloroso al punto que la mayor parte de pacientes no toleraba ya que tenía efectos secundarios como migrañas vómitos además que requería una larga recuperación de entre 2 y 3 meses por ello es que fue sustituido por los anteriores exámenes como la resonancia y la tomografía aquí tenemos una imagen donde vemos el aspecto de una placa radiográfica obtenido utilizando el procedimiento de la neumencefalografía siguiente por favor bueno este estudio se realiza mediante la introducción de aire u oxígeno en el espacio superacnoideo a través de la punción limbar se debe asegurar que el paciente esté en ayuno de 6 a 8 horas antes del procedimiento así como también debe la administración de premedicación y después del examen los cuidados del paciente debe ser como un paciente quirúrgico siguiente otro examen tenemos la ventriculografía esta va a ser una técnica que es una técnica superada por la resonancia magnética por lo que prácticamente no se realiza hoy en día ya que hacer una función lumbar para inyectar contraste o aire y esperar a que llegue al sistema ventricular para luego obtener imágenes en diferentes posiciones del paciente siguiente por favor como otro examen tenemos a la cisternografía isotópica la cisternografía isotópica va a ser un estudio de medicina nuclear con el que se estudia la fisiología del movimiento de líquido cefalorraquidio así también como recorrido por todo el espacio structural con el cual es posible detectar fístulas raquidias que no han sido diagnosticadas por otros métodos imaginológicos la cisternografía va a ser un estudio de medicina nuclear que se realiza por medio de una inyección de radiofármaco que va a estar marcado con isotopos radioactivos como tenemos el TC 99M o el IN 111 en el espacio cultural con el cual se hace seguimiento de la fisiología del líquido cefalorraquidio en todo su recorrido la cisternografía isotópica es un elemento importante para el diagnóstico de la cisterna del líquido cefalorraquidio ya que permite observar el control de la cisterna que es la cisterna de 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 la cisterna sin embargo no vas a conseguir tocarlo en el momento bueno en el procedimiento tenemos que se practica una punción raquidia en la cual se van a inyectar pequeñas cantidades de material radioactivo llamados los radiosótopos en el líquido dentro de la columna vertebral la aguja se remueve inmediatamente después de la inyección y se va a tomar imágenes luego de las primeras a 6 horas después de recibir esta inyección y una cámara especial va a tomar las imágenes que va a mostrar como los materiales radioactivos viajan con el líquido cefalorraquidio a través de la columna las imágenes también muestran si el líquido se filtra por fuera de la columna o también del cerebro también realizarán toma de nuevo después de las 24 horas después de la inyección y también en algunos casos se va a necesitar imágenes adicionales posiblemente después de las 48 o 72 horas este examen nos va a ayudar en los casos de hidrocefalia también como fuga de líquido cefalorraquidio hidrocefalia normotensiva y si existe una derivación del líquido cefalorraquidio si en caso está abierta o está bloqueada siguiente por favor aquí tenemos imágenes podemos observar en la figura 3 la cisternografía radioisotópica donde observamos que a medida que transcurre el tiempo se registra una mayor actividad intraventricular por reflujo también tenemos en la figura 4 la cisternografía radioisotópica donde vemos vistas anteroposterior y laterales a las 24 horas donde se registra